¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy llegó el correo, vamos a probar unos productos que compré en todo moda, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, tocando un botoncito que está acá, que se suscriban y pasen por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información. Y participen del sorteo que está vigente en el canal. Si a ustedes les gustan estas cositas, las van a poder comprar ustedes mismos con la gift card que estoy sorteando en el canal, así que pasen por ese video y participen. Bueno, así me cayó y comenzó. Bueno, así me tomo el paquetito. Me vino, vino así, súper envuelto. Una paleta de sombra, como pueden ver, tiene unos platelitos de burbujas. Ya desinfenté todo, recuerden que cuando compran cosas por correo, cuando llegan a la hora, tienen que rociarle alcohol o lavandina. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta belleza. Compré esta hermosísima paleta. Está re linda. Pensé que las estrellitas se iban a mover, pero no se mueven. Miren, tienen estrellitas. Es una paleta hermosísima. Es de toda moda beauty. Y esta me salió 500 pesos. Acá dice ser cruelty free. Pero no dice si es de Pink Love o algo. A ver si está por acá. La verdad que no leo que diga que es de Pink Love. Son nueve sombras, en tonos rosas, pasteles, de los cuales cuatro de ellas que son en tonos rosas son mate y el resto son satinadas. Es así el empaque. Es de cartón, como podrán ver. Y es imantada, obvio, viene con su plastiquito protector. Compré dos cosas nomás porque, no sé, son las dos cosas que me interesaron. Tengo pensado comprar más cosas porque ahora salieron más cosas. Cuando yo compré, estaban las paletas y el iluminador y el bálsamo labial nomás. Ahora hay más cosas, así que después voy a comprar. Bueno, también viene así, con el plastiquito de burbuja. Es así. Viene selladito. Y este salió 300 pesos y es un iluminador en barra. Efecto glitter. No me había dado cuenta que decía efecto glitter y ahora que lo veo es glitter glitter. No sé qué tanto me agrada eso, pero bueno, ahora lo vamos a probar. Este es en el tono dorado. Aunque no lo veo muy dorado, dice que es en el tono dorado. Y viene sellado. Bueno. Vamos a empezar a probar estos dos productitos. Bueno, vamos a empezar a hacer el swatch a la paleta. Bueno, me voy a pasar a colocar corrector. Voy a usar el de todo moda. En las ojeras, no. En los párpados para que la sombra se adhiera mejor. Para ver cómo funciona. Voy a usar la sombrita esta que es media coralcito. Que se llama... Bueno, les voy a dejar acá los nombres de las sombras. Bueno, ahora voy a usar este que es más oscurito que esté. Bueno. Bueno, a mí no me gusta marcar la profundidad con los colores atinados como este. Pero, bueno, no tengo otro color más oscuro. Así que voy a usar una brochita más chiquitita. De más precisa. Les voy a marcar la profundidad. Bueno. Así está quedando. Esa sombra no pigmenta mucho. Voy a agarrar este tono más clarito. Y voy a difuminar el hueso de la ceja. Y voy a tratar de difuminar un poco las rayas cejas. Que quedaron. Bueno, ahí quedó más o menos difuminados los bordes. Es difícil de difuminar. Voy a usar este que es un tono medio tornasolado. A ver si se ve. Este tono. Este tono que es medio tornasolado. Voy a hacerle. Es un lilita. No sé qué tanto combina. Pero les quería mostrar. Tiene como... Duochromo me vendría a hacer. Porque de un lado se ve lila. Y de otro lado... Es muy linda. Lo usaría más de iluminador que de... Que de sombra. Pero bueno. A esta la voy a aplicar con una... Con una brochita así más sueltita. Porque voy a desparramarla por toda la almendra del ojo. Para que le dé un toque de brillo nomás. Uy, es hermosa. No sé si pueden apreciar. Creo que esto le dio el toque. No me convencían mucho. Las sombras mate no me gustaron mucho. Pero esta le dio el toque. Esta sombra creo que es mi favorita de la paleta. Lo estoy haciendo con movimientos muy, muy, muy aéreos. Casi apenas toco el párpado para que se ilustre. Más que aplicar fuerte. Si quieren que lo aplique fuerte, lo aplico fuerte. Pero sobre la almendra. El resto lo difume más de cerca. Ay, me encanta esta. Por Dios. Ese violeta hermoso. No se puede ver ahí. Voy a tratar de hacerle una toma. Y les voy a mostrar ahora en este momento. Cómo se ve. Voy a mostrarles ahora los swatches, pero difuminados. En la paleta. Porque siento que los swatches, así como los hice, no se aprecia mucho. Profundidad. A esta paleta le hace falta un bordeaux, pero mate. No satinado. Pero la verdad que son hermosas las sombras. Yo ya me delineé y me puse un poco del bordosito abajo en la línea de las pestañas inferiores. Vamos a pasar a usar el iluminador. Y bueno, ahora se ve mejor que no tiene el cosito que brilla. Tiene un empaque tornazolado hermoso. Es a rosca. Tiene algo que lo cubre. Ay, qué hermoso. Miren, tienen como un plastiquito. El plástico. Para que no se manche con la tapa. Si es que no lo rompí. Supongo que está bien así, ¿no? Bueno, así se ve. Ahí pueden apreciar los brillitos. Con la cámara desenfocada. Se ve claramente que hay brillitos. Vamos a ver si enfoca la cámara. Para que se vea bien. Más que un iluminador, me parece que es una barra con glitter. Bueno, la cámara no quiere enfocarse. Pueden ver que es una barra con glitter. Precisamente. Bueno. Esto es así en stick. Uy, a ver, vamos a ver cuánto producto tiene sin romperlo. Porque siempre rompo todo, pero voy a tratar de no romperlo. Tiene bastante, bastante producto. Si no te gusta el glitter como iluminador. No creo que esto sea para vos. Para mí. Es más como para festival que otra cosa. Vamos a ver qué tal, pero... Bueno. En la primera pasada no dejo nada. No deja nada. Miren cómo levantó el maquillaje. No funciona mucho. Voy a hacer un swatch en esta mano. Bueno, ahí voy a poner el swatch. Es prácticamente, bueno, glitter nomás. Bueno, ahora que le hice el swatch, quizás se le haya ido un poco la capita que tiene siempre arriba. Y vamos a empezar. Raspa, ¿eh? Yo tengo la piel sensible y esto me está haciendo arder de lo que me raspa. O sea, estoy raspando para que me deje algo de grillo. Es glitter nomás. ¿Qué les puedo decir de esto? Que el empaque es súper, súper, súper hermoso. Porque es muy hermoso. ¿Qué les puedo decir de esto? Yo ahí lo limpié el de esa piel maquillaje que tenía. Pero este no me gustó. Sinceramente, esto no me gustó. Primero, porque es vaselina con líquido. Con vaselina sólida con glitter. Que podrán ver ahí ustedes. Igual yo ya les mostré más cerca. No me gusta. Primero que me levantó toda la base de acá. Y eso que ustedes ven ahí que brilla es el efecto de la vaselina. Pero esto no seca. Queda súper pegajoso y grasoso. Esto no lo volvería a usar para maquillarme la piel. Porque me deja como la sensación muy pesada. O sea, ustedes pónganse en vaselina y pónganse en glitter arriba. La verdad que no me gustó. Es una lástima porque el empaque y todo como está cuidado es hermoso. Pero cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Vamos a ser sinceros. Acá hemos probado cosas maravillosas de todo moda. Como también cosas que no funcionan. Este es un fail. Así que, bueno. Ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal. Ir por mi Instagram. Y primero participen del sorteo. No se olviden de participar del sorteo. Que pueden comprar otras cosas más lindas. Pueden comprar la paleta. Esto no. Pero el resto sí. Hay un montón de cosas hermosas en todo moda. Así que vayan a participar del sorteo. Ahora sí. Chao.